Cuidado, Gabriel. Yo he de quedarme aquí viviendo con vuestra merced. Y con ese hombre horrible, el señor Jacobino. Ay, Ana. No sé lo que le ha pasado a nuestra madre. Tal vez tantos años viviendo al lado de nuestro padre la volvieron tan amargada. Y ahora que está viuda, la amargura floró como el cuerpo de un ahogado. Como el cuerpo de un desencarnado feo. Ya no puedo reconocerla. ¿Por qué no se marcha a vuestra merced, María Dolores? ¿Por qué? Estamos en las manos de ese hombre, Ana. Él me mataría en caso de que huyese. Pero creo que con el tiempo lograré partir. Y vuestra merced me llevará. Ay, Ana. Yo jamás dejaría a vuestra merced sola. Jamás. ¿Verdad, Gabriel? Vamos a jugar. Aquí tiene el pago por la casa. Y por todo lo que posee vuestra merced aquí en el pueblo. Partiré mañana tan pronto amanezca. María Dolores, mamá se marcha. Ya, señora. No tengo más razones para quedarme en este lugar. Ni siquiera para saber quién es el culpable de la muerte de mi padre, señor Asilo. María Dolores, yo dediqué toda mi vida a vuestro padre. Desde su muerte me he dado cuenta de que no viví. La promesa que le hice a él ya está siendo cumplida. El niño no será criado por Martín, sino por el señor Jacobino. Con el apellido de la familia Gonzalo, como siempre lo deseo. Ahora estoy libre. Voy a despedirme del conde Valladares. Dicho. ¿Vuestra merced? Vuestra merced está muy bien casada, María Dolores. Cuide de su marido como es su obligación. Entonces decidió partir, señor Asilo. Yo, al contrario del comendador, no tengo objeciones. Sé que tiene familia en Villarrica. Es para dónde iré. ¿Y cómo irá? Con un grupo de hombres escogidos por mi yerno, el señor Jacobino, que me acompañará. Espero que tenga un buen viaje, como debe ser. ¿Se quedará al interrogatorio de su hija? No. Yo partiré ahora mismo. En ese caso, que Dios la acompañe. Adiós, señora. Adiós. Que Dios oriente sus pasos, María Dolores. Señora María Dolores, ¿sabe por qué la llamé? ¿No es cierto? Vuestra merced quiere hacerme preguntas. Sí. Quiero que me cuente lo que ocurrió el día de la muerte de su padre. Y quiero que me lo cuente delante de don Martín. Traigan al acusado. Yo quiero cargar a mi hijo, señor. No se trata de una reunión familiar, don Martín. No puede. El niño no debería estar aquí. Ahora, señora, vamos, diga todo lo que sabe. Señora cielo, dígame, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la clave para ser el dueño de María Dolores? ¿Dueño? ¿Qué hago para que ella me obedezca? Para que haga lo que yo quiero. Para que sea mi mujer. La clave, señor Jacobino, es su hijo. Por él, ella hará cualquier cosa. ¿Por qué pararon? Baje, mujer. ¿Qué quieren de mí? Vuestras mercedes están planeando algo. Salga de ahí, vieja desgraciada o mago a su merced. No, no. No. Volvemos. Mi fortuna. Todo lo que tengo, todo perdido. Aquí está, señor. Déjeme ver si está todo. Súbanlo en la carreta. Ya debería estar en el pueblo. Vuestras mercedes tardaron mucho. Venga. Esa es la parte de vuestras mercedes. Ahora salgan del pueblo. Sí, señor. Fui robada por los mercaderes que el señor Jacobino me consiguió. Se llevaron todo lo que tenía, todo, todo. Mucama. Mucama. Prepare un baño para mi madre. Vuestra merced necesita recuperarse, después hablaremos. Vuestra merced me dice madre, a pesar de todo lo que le hice. Prefiero no recordar las cosas tristes que sucedieron entre nosotras. Yo la ayudaré ahora y después veremos qué hacer. Señora cielo, qué cosa tan sorprendente. Yo pensé que vuestra merced estaría a leguas de aquí. Yo fui robada por los propios hombres que vuestra merced me ofreció. Se llevaron todo lo que yo tenía, todo. Qué tristeza. ¿Y qué vino a hacer aquí vuestra merced? Esta es mi casa. No es cierto. Vuestra merced me vendió la casa, ¿recuerda? Sí, pero es aquí donde viven mis hijas y mi nieto. Vuestra merced vivía maltratando a María Dolores. Decía que ahora ya no era su madre. Pero yo la crié. Eso no importa. María Dolores nunca ha de ser feliz con vuestra merced aquí. Señor Jacobino, yo misma acoge a mi madre. Pues yo no la acojo. Señora cielo, yo ya le pagué a vuestra merced todo lo que tenía que pagar. Ahora salga fuera de aquí. Pero yo no tengo a dónde ir. Vaya a dormir en la calle. No le haga eso a mi madre. Vuestra merced cállese. Y vuestra merced salga ahora mismo de aquí. Ya yo le pagué todo lo que tenía que pagar a vuestra merced y ahora no vuelva a venir para acá. ¡Salga! No le haga eso a ella que lo ayudó tantas veces. Poco me importa si ayudó o dejó de ayudar. No quiero a nadie entre vuestra merced y yo. No insista en eso. Yo hice una promesa. Vuestra merced ha de olvidar esa promesa. No puedo. Vuestra merced ha de interesarse en mí como debe ser. No deje a mi madre en la calle. No la deje. Sí, señor Jacobino. Yo no puedo dejar que la señora cielo se quede en la calle. Yo no puedo. Es mejor que se calle. Cállese o echo a la niña a la calle ahora mismo. Venga, Ana. Vamos al cuarto. Ahora, ¿quién manda aquí? Soy yo. No. Yo no. No. No.